¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no he venido! Como que ya fue de una alta retaña, pero... ...no es posible. ¡Qué reina, Rafa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una sorpresa, Rafa! ¡Me da a poner las mailes! ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos movimientos! ¡Suscríbete! ¡Que mal valiente que se usa! ¡Aguien Katu! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Ay, Tach. ¡Suscríbete! 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 ¿Se van a ver? Ok, eso dice, luego vamos a ver Vale, vale, vale ¡Gracias! ¡Gracias, no me escucho! ¡Gracias! ¡Oh, jeje! ¡Lleva a los reguos! 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 ¡Nuncable! ¡Suscríbete al canal! ¡Lleva, la chica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muñólo! ¡Nos vemos en el canal! No se puede matarte cuando se acabó el tiempo ¿no? Imitr por el muestro La final es que las extravas para terminar Pero guardamos el sorteo cuando termine ¿Guardamos la tabla? No, alguien te quería cerrar la bomba ¡Ahora! 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 ¡Terminó! ¡Terminó! Terminó no Un 40 años ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!